Hola, soy Hugo Salazar y esto es un mensaje para mi amiga Maricarmen Seco. Quiero desearle la mayor de las suertes en su nuevo proyecto, en ese gran periódico digital que se llama XYZ, en su sección pasarela, de verdad, que os deseo lo mejor y nos veremos pronto. Muchos besos. Chao.